... ¿Cuántos comemos ahí? ¿Cuántas personas comen? Depende del tamaño del medallón. Ahí depende de cómo usted lo quiera. Se lo parten aquí. Un 10 medallones, bien bonitos. Ayones, olón, hay hueso para la sopa. Como usted lo quiera. ¿Damos eso? Sí. Esa es la luna. 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 ¿Cuál? ¿Cuál? Si hay bocas coloradas. ¿Cuál? ¿Cuál?